Rambo de León dio un susto el reciente fin de semana luego que fue hospitalizado de emergencia. Julio César de León tuvo que ser atendido de emergencia en un centro de salud de Puerto Cortés tras sufrir un desmayo. El exfutbolista de la selección hondureña preocupó a sus allegados por unos fuertes dolores causados por unos cálculos en los riñones que lo hicieron desvanecerse. Tras la noticia, inmediatamente aficionados reaccionaron preocupados por el estado de salud de Rambo. Afortunadamente todo quedó en susto y Julio César de León recibió el alta médica. Mediante su cuenta oficial en Facebook, Julio César de León se pronunció y habló sobre lo que ocurrió. Recién salido del hospital ahora a ponernos las pilas con tratamiento para los cálculos en los riñones, comenzó diciendo Rambo de León. Carajo, qué feo sentir esos dolores, me desmayaron de lo fuerte que eran, dijo el exseleccionado hondureño. Afortunadamente y para tranquilidad de sus seguidores, Julio César de León recibió el alta médica luego de ser hospitalizado de emergencia. Rambo comenzará un tratamiento ya que tiene cálculos en los riñones. Esta noticia llega justo cuando Rambo fue confirmado hace unos días para unirse a la parte técnica que estará formando a los niños del país a través de Condepor.